Sobre la cancha, te presenta en forma exclusiva su sección Monaco. En la confianza y en creer en cada uno de nosotros que se podía lograr. Habíamos hecho partidos muy buenos y otros no tantos. Entonces tratar de volver a ese partido y creo que hoy se pudo volver un poco. La afición fue un papel interesante. Impresionante, la verdad que es lindo jugar así con el estadio lleno. La verdad que estuvieron alentando todo el partido y eso para nosotros adentro era algo muy lindo. Su sección Monarca.